Así que el saber nos puede sencillamente a llevar, nos lleva a qué? Al poder hacer. Y si sabemos hacer, pues sencillamente depende de ese querer hacer, que tiene que ver pues de otra forma diferente a la actitud que uno tenga y a la actitud con la cual te desempeña. Entonces todo este enredo de palabras sencillamente es para decirles que a través de la materia, pues por supuesto, como parte de nuestro modelo Ibero y como universidad que nos distingue, pues buscamos que cada uno de ustedes logren aplicar todo a su vida, tanto profesional como a su vida personal. Este slide creo que resume muy bien todo este pequeño trabalengua de cuando ustedes incluso vayan a desarrollar su currículo, ya los que están trabajando, cómo debemos desempeñarnos, qué estamos esperando nosotros las personas que trabajamos en distintas empresas de nuestro equipo de trabajo, que haya una buena comunicación, que haya empatía, efectividad, eficiencia, que tiene que ver con ese trabajo a presión. Entonces no me detengo más en ello para poder pasar a revisar efectivamente los lineamientos. Esta parte de los lineamientos para la materia, como dijimos, este video cumple con el fin de que ustedes puedan hacerle a solo un clic, adelantar, retroceder. ¿Qué era lo que tenía que ver en la materia? ¿Dónde estaba aquello que no comprendo? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, yo estoy aquí para servir. Si yo le sirvo, pues nos podemos, ¿no? Nos servimos, como decía la palabra que ahorita de pronto se me fue aquí en el slide. Y para que todos sirvamos. ¿Y cómo podemos nosotros servirnos? Haciendo incluso la analogía de esa pantalla que teníamos allí, esa imagen de la calza de fútbol es igual como un equipo. La forma de poder llevar a cabo este juego de equipo lo vamos a poder desarrollar de la mejor manera, pues sí cumplimos con los puntos que queremos revisar en Mercadotecnia de Servicios a través de la plataforma online. ¿Cómo podemos acceder? Ustedes pueden acceder de distintas maneras. Apenas ustedes acceden a la plataforma pueden ver cómo Brightspace tiene unos videos tutoriales que les orientan, incluso cómo lo pueden hacer a través de su celular. Celular les recomiendo que lo tengan vinculado, sobre todo para ver la parte de calendario y revisar lo que tenga que ver con los detalles de las news. Todo lo que es noticias es muy importante que siempre estén al tanto de ellas. No se agobien con este conjunto de detalles de cómo navegar porque va a haber un video especializado para decirles cómo es lo óptimo para navegar. Pero sí, esta imagen que aquí les coloco a la izquierda es clave. Sin un plan de trabajo, chicos, sin una organización, sin un archivo de Excel o los que sean de papel, donde pongan claramente cuándo entregan qué material, qué actividad se hace, con qué frecuencia se entregan. Por lo general hay entregas semanales y cada semana y media, a veces quincenal, dependiendo de lo larga o corta de la materia. Por ejemplo, la semana 1 empezamos con una actividad y esa actividad sencillamente lo que cumple es poder recaudar, recabar e identificar todos los conceptos que hemos visto y que vamos a revisar la semana 1. Entonces, podríamos decirle una palomita a todo lo que es el estar atento al plan de trabajo, la forma de cómo vamos a trabajar online. Ustedes verán que efectivamente todo lo que tiene que ver con la plataforma les va a sorprender más de lo que ustedes se imaginan, la manera de cómo podemos estar en contacto todos nosotros. Asimismo, otro detalle importante que debemos revisar es este. Para mí es clave recordar los créditos de la materia, cómo van a ser las clases y cómo va a ser su aprendizaje. El aprendizaje definitivamente es personal, lo cual no tiene que ver con el trabajo en equipo, no. El mismo les va a ayudar incluso a que puedan lograr unificar criterios y conceptos. Todo eso lo vamos a hacer juntos a través de los foros y la nueva herramienta que vamos a tener, que me llama mucho la atención porque también seré nueva para esto, vamos a implementar ahorita las videoconferencias, los webinars, que es para seguir acercándonos y serán sesiones quincenales en las cuales solo 30 minuticos nos conectamos todos en línea a una hora que yo les voy a decir, en un día que les voy a decir y el que pueda, pues allí compartiremos distintos tópicos que se les serán informados. Entonces, pues sí, el aprendizaje será igual a sus evaluaciones muy satisfactorias las van a poder lograr si ustedes avanzan y cumplen con las distintas actividades que han sido asignadas. Recuérdense que el buen desarrollo de este curso, si alguno ha oído la teoría de Pareto, es completamente a lo que me refiero con ello, pues 80% depende de ustedes y el 20% del maestro y de la plataforma. Eso van a ver cuando veamos atención al cliente y todo lo que tiene que ver con satisfacción, usamos la teoría de Pareto. Entonces, no olviden que efectivamente al inicio van a ver que van a haber unos picos, hay un trabajo continuo, pero les prometo que va a ser enriquecedor, que si le tienen que dedicar un conjunto de horas a la misma, recuérdense que el hecho de que sea online no significa que vas a invertir menos horas en la materia. Igualmente, tiene ocho créditos, eso no lo quita el hecho de que sea online o presencial. ¿Ok? Entonces, pasamos, ya vimos calendario, plan de trabajo y vámonos ahora a, muy importante este detalle, yo sé que trabajo con profesionales, este, incluso la mayoría, si son de otras carreras, no solamente los mercadólogos, porque digo, los de marketing están en quinto semestre, están empezando a ser, como diríamos, un poquito más grandes, este, con mayores responsabilidades, pero ya octavo semestre estamos de salida. Entonces, ya sé que deben saber, díganme que sí, cómo vamos a entregar un trabajo, cómo deben entregar un trabajo, pues, aquí le pongo Einstein, rectificar es de sabio, siempre estar pendientes cómo presentarían un trabajo, imagínense que se lo entregan a su jefe, a un cliente o es su trabajo de grado, este, cómo tú presentarías o cómo te gustaría a ti recibir lo que estás entregando. Cumplir con estos lineamientos fundamentales, ustedes le pueden hacer un print pantalla para yo no detenerme más en esto y no olviden que todo es a través de la plataforma, por eso se los pongo así grandototas, esta es la parte fabulosa de poder hacer zoom y el tema de la entrega a tiempo y en tiempo y forma. Ok, vamos a pasar ahora esta parte, los lineamientos del trabajo, quiero solamente detenerme en la parte del redondeo, allí lo tienen en su guía GEM, esto es bueno que lo tengamos pendiente, sobre todo cuando es el cierre del semestre, no dejen para lo último revisar calificaciones ni actividades, las actividades que pasaron ya más de 15 días y ustedes no me notificaron a mí, no pretendan al mes, al mes y medio, porque no se conectaron o no entendieron, que yo logre darles una oportunidad. Aquí estamos claramente de cómo son las reglas, se reciben actividades en dado caso que tengan algún problema, yo siempre estoy aquí, estoy por localizador, estoy por el foro y algo muy personal por el mail. Entonces esta es la parte redondeo, que creo que con otras materias lo han visto de manera similar y la parte del anteproyecto, que es un poco a lo que me quiero regresar para no dejarlo de un lado a este documento. No se olviden que tenemos nuestra guía GEM. ¿Qué pasa con esta guía GEM? Sencillamente, en esta guía no solamente van a ver el temario, que ya lo vamos a ver, la bibliografía, cómo van a ser evaluados, que a través de dos exámenes de forma continua, en donde están incluidos los foros, los webinars y las actividades de cierre de cada semana y pues nuestro trabajo final, que más que trabajo yo lo llamo, pues es una propuesta, nuestra propuesta de venta y a su vez es muy importante, cuando hablamos de actividades, que fue en el punto donde nos quedamos, ustedes en esta guía tienen una especie de cronograma y lo van a tener en su calendario también online, también semanalmente van a saber que entregan en este cronograma, ustedes van a ver que tienen dividido por semanas, que incluso recuérdense que una semana equivaldría a dos sesiones de clases, más las dos horas que tenemos que invertir por cada actividad, allí tienen que, vamos a hacer entonces, por ejemplo, estamos en la semana cero, entonces van a tener que terminar de desarrollar un video, en el cual se van a presentar así como el video, en el cual me vieron a mí, que les hablé de mis credenciales y de quién era y de qué hacía, ustedes tienen unas pequeñas preguntas, que están plasmadas allí en el forum y las mismas las deben sencillamente responder, van a conseguirse con uno o dos cuestionarios, que sencillamente son la prueba diagnóstica que hablamos hace un pedacito y una evaluación de revisión de contenido de lo que vimos el día de hoy, un poco para que empiecen a aterrizar los conceptos, la semana uno van a entregar infografía y así sucesivamente, a través de este documento y de su calendario, van a poder identificar los puntos que tienen que desarrollar, entonces creo que con esa parte de reglas claras y lineamientos estamos bien, vamos a darle paso pues a lo que nos sigue, que sencillamente es que vean el esquema del temario, vamos a ir pasando, mis estimados alumnos, a ver cuatro, cinco temas principales que se subdividen, entonces ustedes van a ver que más que las semanas van a estar divididas por temas, van a estar divididas por subtemas, tenemos las primeras semanas, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las diferencias de bienes y servicios y vamos a enfocarnos en qué es marketing de servicio, después a partir de la semana 6 en adelante, vamos a tocar todo lo que tiene que ver con la parte de posicionamiento de tu servicio y qué pasa con la demanda, cómo la administramos, qué elementos tenemos que considerar dentro de esta parte de valor, van a ver que igual que en la parte de la compresión de los servicios, van a ver que tenemos que manejar unas variables que se llaman calidad y alineado a ello todo lo que tiene que ver con nuestra persona y por qué todas esas variables las tenemos que entender a través de la investigación del mercado, qué papel juega aquí el comportamiento del consumidor, las expectativas, las experiencias y cómo logramos llegar a satisfacción y lealtad, resaltando claramente que no es lo mismo satisfacción y lealtad. Estas imágenes sencillamente acompañan un poco cada uno de los contenidos principales. Este esquema lo tienen, este es el detalle que lo tienen en su guía GEM, sencillamente aquí ven lo que les dije de manera general, cómo está dividido, el tema 1 y 2 por eso está englobado, nosotros lo vamos a ver de una manera general y específica, entrando a los puntos que son más relevantes y que se resumen en uno solo, así mismo luego vamos a pasar por el tema 3, que es como un híbrido entre el 1 y 2 y 4 y 5, que sin saberlo no podemos avanzar porque obviamente sin saber de segmentación, ustedes me dirán si podemos entender el comportamiento de un consumidor, si no sabemos a quién dirigimos nuestra propuesta de servicio. Entonces ya no hago clic a mi guía GEM, la guía GEM pues es esta, la van a tener en su semana número 0, en una carpeta en la cual van a contener los puntos del trabajo que vamos a hacer en esta materia, así como el contenido de la materia en general, donde pueden verlo a través de la guía GEM, aquí es donde vimos el cronograma, para que no se confundan. Entonces, soporte bibliográfico, hay un libro que es de Lovelock and Wears, que es este, online yo les voy a ir haciendo unos reportes del, déjenme hacerle zoom aquí, de lo que tiene que ver sobre la lectura que estamos, o se está haciendo asignada, pero ustedes pueden tener el soporte completo, este libro en la biblioteca suelen tener, yo creo que ya deben tener la versión actualizada, y luego estos son dos libros que usamos de apoyo, este, los cuales ayudan mucho, a poder profundizar aquellos que a veces les guste leer un poquito más, que tengan más tiempo, a veces me pasa, y me pasó incluso con, con el semestre pasado, y cada vez que me tocan alumnos de otras carreras, que como es su materia complementaria, y ya están cerrando su carrera, pues tienen gran interés de profundizar conocimientos, lo cual me encanta, y pues eso lo pueden lograr a través de estas bibliografías, ¿ok? Así como no solamente contamos con la bibliografía, sino que es importante que recuérdense que como mercadólogos, como investigadores, y como estudiosos de la, de lo que es la mercadotecna, sí es básico revisar todo lo que está ocurriendo afuera, en ese mundo que está lleno de tanta información, por lo cual, este, es importante que tengamos pendiente, alguna de las fuentes que, pues yo sugeriría, pues tienen todas estas, aquí en México nada más, tenemos todas estas revistas, que bueno, como sabemos Forbes, este, pues una revista no solamente nacional, sino internacional, y este grupo de revistas y de material, que incluso de manera online pueden leer, pues en qué los va a ayudar, conocer el mercado, mantenerse, mantenerse no solamente al día, sino poder incluso, este, sopesar, compensar, algunas de las cosas que veamos en la materia, yo de todas maneras en nuestra sección del foro, allí, incluso no solamente yo, sino ustedes, podemos compartir noticias, tanto de las marcas que seleccionamos, para el proyecto de curso, como de noticias de interés, sobre todo lo que estamos, revisando de la mercadotecna de servicios, yo aquí a este costado, les muestro este libro, bajo el hechizo, de Víctor Lleras, este, de verdad que, que como verán, en estos reviews, por ejemplo, es un libro que vale la pena, ahora que ustedes, que se están adentrando en mercadotecna de servicios, y a lo mejor algunos mercadólogos, de la carrera, en curso, pues los han visto, y si no se lo sugiero, yo no lo tengo leído al 100%, es un libro que recientemente me topé con él, y ando leyéndolo, y mire, dice el arte de seducir la mente de tus clientes y prospectos, para lograr la venta, una y otra y otra vez, hay personas con grandes ideas en su cabeza, pero no tienen las destrezas para venderlas, aquí una guía, para que domines el arte y la ciencia de la venta, en el siglo XXI, obviamente, y es bueno, referirnos a esta palabra, venta, mercadólogos de servicios, la mercadotecna de servicios, va más allá de la venta, vamos a ver que es de una generación de experiencia, vamos a ver que tiene que ver con la personalización, pero este libro está muy actualizado, porque va de la mano, de que si no conocemos a nuestros clientes, y tampoco a los prospectos, pues muy difícilmente vas a poder lograr éxito en tu estrategia, habla también de cómo construir historias, en fin, diferentes técnicas que te ayudan para persuadir, y aprender a cómo influir en el cliente, nosotros en clases vamos a identificar algunos de estos elementos, pero como yo pienso que no nos podemos quedar solamente con una sola opción, aquí les comparto algunas de estas opciones, aquí tienen dos libros también, para mí este es de mis preferidos, de Howard Schultz, lo digo en casi todas mis materias, bien sea de fundamentos, de mercadotecnia, de administración de empresas, de la que sea, es un libro, sobre todo que es una marca, que es raro que algunos de la audiencia aquí presentes, no hayan probado los productos que hay allí, y a los productos me refiero, tanto a los bienes que vende, como a toda la experiencia que hay detrás de esta marca, entonces pues para los amantes de Starbucks, o de las marcas en sí, es un libro que considero, que deben tener en su biblioteca, y por supuesto pues Amazon como proveedor y ente de la revolución de lo que es la venta en línea, como una idea de solo aprovechar aquel mercado donde pensabas que nada más al vender libros, y va a ser una solución exitosa, miren en qué terminó hoy día, o está Amazon cada vez abarcando más campos, y cómo efectivamente cambió la forma de comprar, entonces esto es un previo, para que sepan todas las fuentes que hay para investigar, y pues cierro antes de entrar a lo último que es la evaluación, según un reporte de Siemens, los consumidores querrán productos de alta calidad y personalizados con un tiempo de producción menor, lo que obligará a las empresas a utilizar la tecnología con mayor estrategia, entonces aquí estamos entrando o durante o transitando el 2020, estamos estudiando mercadotecnia de servicios, queremos llegar a entender al desarrollo de las famosas estrategias de servicios, veamos ahora qué pasa, y eso va a ser lo que va a consistir el curso, por último antes de dar inicio ya a cerrar su semana 0, y ya pasará la semana 1, pues cómo vamos a ser evaluados, insisto en la guía GEM tienen todo el detalle, pero para que tengan en su mente los porcentajes de evaluación, verán que estamos al final, 50% tiene que ver con todo su proyecto de servicio, que es una propuesta que van a hacer, para las dos marcas que verán en la semana 1, que tendrán que seleccionar, luego constarán de dos exámenes, y todo el trabajo continuo, que hoy día como nuevo tenemos la parte de los webinars, aquí tienen esta tabla, les pueden hacer un print pantalla, la tienen en la guía GEM, lo importante para conocer es que tendremos un primer examen, el cual va a cubrir los temas del 1 al 3, como les dije que el tema 1 y 2 en realidad es uno mismo, y el 3 es el híbrido que compensa y reúne a todos, y el segundo examen reunirá todo lo que es el cierre de lo que vimos de bienes, servicios, comportamiento del consumidor, y por último mediciones y satisfacción del cliente, esta evaluación continua van a ser todas sus entregas, e incluso estas entregas verán que están combinadas con el trabajo final, porque resulta que todo lo que es la elaboración de esta primera parte de su trabajo, que se llama ficha técnica como lo vimos en la cápsula anterior, también es considerado como parte de las actividades del curso, porque como irán viendo lo interesante de la materia y que me parece muy enriquecedor y que es parte de lo que todos los alumnos nos piden siempre, es que puedan ver cómo sacan eficiencia y efectividad en las actividades que hacen, hay una perfecta relación entre lo que hacen, lo que tienen que entregar y al resultado final que van a llegar, entonces lo que están es construyendo a través de sus actividades, este trabajo final que de fase inicial es ficha técnica, evaluado de manera independiente y abona al 25% como a ese 15% de la calificación, luego van a ser una entrega única que es el anteproyecto, entrega única me refiero que es el único momento donde sí entregan el tradicional documento impreso y como lo dijimos también antes y pues al final esa entrega escrita que va a ser en formato de presentación, siempre y cuando hayan cumplido con todos los objetivos de esta segunda entrega y luego su video en el cual van a hacer una propuesta y van a presentárnoslas y ya veremos si tenemos la oportunidad que hayan especialistas de la marca que cada uno escogió. Revisemos calendario en plataforma y ahí van a poder identificar las fechas de cada uno de estas distintas actividades y entregas que tienen que hacer. Entonces no me detengo más, podemos ir pasando a despedirnos, creo que el detalle ha sido claro. En nuestra guía de actividades y de navegación les explicaré cómo vamos a manejar el webinar, de hecho en la semana 1 en la sección de noticias haré una convocatoria para definir dos opciones de fechas que le doy y horarios y con eso ya nos casaremos durante el semestre. Así que comenzamos con mercadotecnia de servicios, trabajo en equipo, unión, empleados, generar experiencias, ir más allá de una simple compra, conocer el ADN de las marcas, cómo entregamos valor agregado, efectivamente X es igual a Y, estamos seguros que esa fórmula al generar una experiencia, todo el mundo somos iguales o somos diferentes, a qué parte de la pirámide nos queremos dedicar, cómo son las comunicaciones hoy día, pues sí, no olviden esto. Es una imagen que verán cómo será guía para el inicio de la materia, no voy a referirme más a ella. Y a esto, chicos, hoy es a lo que buscamos llegar, al cierre de nuestra semana 14, ustedes me dirán, si palomita, palomita, palomita y palomita a este conjunto de puntos que fueron arrojados el día de hoy. Entonces no me extiendo más y hasta la próxima. Nos vamos con los objetivos de la clase de la semana 1, serán puntos que verán en la otra semana, vamos a hacer cierre de la semana 0 y ya estén conscientes de que vamos a pasar después a su semana número 1. Gracias.